...y vamos a proceder a la entrega de premios, cuatro premios. Empezamos por el cuarto puesto. La tortilla ganadora del cuarto premio es la tortilla de Toña Ereza. ¡Felicidad! 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 Eso no dudo mucho. ¿Dónde está Toño? ¿Toño? Ahí está. ¿Toño? Un plato. Es el cuarto premio. Venga, los platos. ¡Bravo! Bueno, vamos a proceder al tercer premio del concurso de tortillas que el jurado ha decidido, que es la tortilla de Concha Larrey. ¡Oh, no! Una botella de vino Ana Asomontano. El segundo premio, que es un lote de embutidos también cortesía de Amado Ara, es para Mireia. Parece que recoge el premio en su nombre Jorge Vicen, pero ¿vendrá luego? Vale, vale, pues luego Jorge le pasará el... ¡Foto, foto, foto! Al medio, al medio. Esta ya está dada, ya os puedo enseñar. Y atención, señoras y señores, el ganador de este primer concurso popular de tortilla de patatas es Pablo Pérez. Un aplauso para el ganador, que se lleva un gran jamón cortesía de Amado Ara. ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! Ponte bien ahí en medio, en medio, en medio. Ahí, ahí, ahí. Pues a continuación se puede proceder a la cata popular, todo el mundo puede catar las tortillas participantes.